Una visita a Terminal Pacífico Sur Valparaíso TPS realizó el vicealmirante en retiro Kenneth Pugh, candidato a senador por la quinta región. Nacido en Valparaíso, egresado del Colegio Macay y de la Escuela Naval Arturo Pratt, el alto oficial que se ha destacado por su apoyo a la cultura y al patrimonio, fue invitado por los trabajadores de la Coordinadora Marítimo Portuaria, que agrupa a dos confederaciones y a cinco sindicatos de trabajadores portuarios contratados y eventuales. En su visita conoció las nuevas grúas adquiridas por TPS y asistió a una exposición de su gerente general Oliver Wenreich, quien explicó los altos niveles de rendimiento alcanzados por el terminal. Logro que ha sido posible, dijo, gracias a inversiones en tecnología de punta y a las armónicas relaciones entre ejecutivos y trabajadores que han cultivado una relación que durante 20 años no registra paralizaciones. Ha sido muy interesante ver la evolución del puerto gracias a el trabajo de la gente que se ha dado algo único en el país. Cuando uno ve un terminal que llega a los niveles de transferencia no es tanto por la tecnología sino que por las personas que han sido capaces de entender y usar esta tecnología. Por eso aquí en este terminal y al lado de Sergio Baeza, que representa a muchas personas, felicitarlo porque ustedes han estado a la altura de lo que significa ser un país de siglo XXI. Chile necesita de puertos, pero necesita puertos eficientes, que sean capaces en poco espacio de transferir grandes cantidades de carga de forma segura, sin accidente. Y eso requiere obviamente hombres y mujeres preparados para hacer esto muy bien. ¿Qué le parece 20 años ya casi sin paro? Es un real halago entender de que es factible integrar la actividad privada con la actividad portuaria. Cuando uno tiene un terminal que se desarrolla en paz, son las familias lo que más lo agradecen. ¿Por qué? Porque esos hombres y mujeres que regresan a la casa transmiten precisamente esa paz en sus hogares. Un desarrollo de esta naturaleza es ejemplar y eso es lo que hay que destacar. Ojalá todos los puertos aprendan a poder tener esta coexistencia que permita el desarrollo, el crecimiento, la transferencia y en paz. Yo creo que a él lo conozco mucho tiempo, llevo muchos años. Él cuando fue almirante hicimos muchas cosas con él, lo ayudó mucho en los temas portuarios y hay que agradecerlo, ¿cierto? Yo creo que el almirante no está equivocado, los trabajadores portuarios de Valparaíso, los trabajadores eventuales también y contratados han sido un ejemplo yo creo que para el país. ¿Y esto a futuro cómo se ve? Bueno, nosotros viendo como se llaman todos los temas del sector marítimo portuario, tenemos un reglamento portuario que lo estamos discutiendo con el gobierno, estamos esperando la última respuesta, el último documento del Ministerio del Trabajo y yo creo que no diría el problema, ¿no es cierto? Porque esta coordinadora, esta confederación están para ayudar y solucionar los problemas del tema marítimo portuario.